Cómo probar la tierra y la corriente en los conectores del auto Eso lo vamos a hacer con un multímetro Y a los conectores que le puede realizar Esto es a todos, puede ser al conector de un inyector Al conector del sensor de temperatura Al del sensor de oxígeno que vemos por ahí O también cuando esté revisando los pines de una computadora Entonces esto es muy básico, muy sencillo Pero deben de saberlo Vamos a poner el multímetro en la escala de 20 voltios De corriente directa Aquí que necesita el multímetro para darte la medición del voltaje Ocupa una tierra y una corriente Aquí ya puse el positivo con el positivo Y el negativo con el negativo Y aquí en el multímetro nos está dando el voltaje de batería Que es de 12.67 voltios Entonces vamos a probar este sensor Lo desconectamos Y en la batería si queremos probar corriente Dejamos conectada la tierra Ahí fija Si ya de esa manera en donde toquemos con la punta de corriente Y nos de el voltaje de batería Ahí vamos a tener corriente en el sensor Estamos viendo que marca ceros Ahí está conectado a negativo Y vamos a tocar aquí En cada uno de los fines En ese No nos está dando nada Cambiamos Y ahí nos está dando 13.06 voltios O sea que En el pin Que estamos checando Tenemos corriente Ahora Para revisar la tierra Hacemos El mismo procedimiento Pero a la inversa Ahora Dejamos conectada La punta positiva Y Con la punta negativa Vamos a tocar Y donde toquemos Y nos de El voltaje de batería Ahí vamos a tener tierra Tocamos en ese terminal Y No nos marca nada Nos vamos en el otro Y nos marca 13 voltios De corriente Entonces En ese terminal Tenemos La tierra Esto lo vamos a realizar En cualquier conector Como les decía De cualquier inyector De alguna bobina De algún sensor O De los pines De la computadora Así se checan Los pines De la De la computadora Con tierra Y corriente De la computadora De la computadora De la computadora Gracias.